Esta nueva iniciativa es una respuesta a los nuevos desafíos que tienen, por ejemplo, ciudades como Bogotá. Un desafío principal, por ejemplo, es la calidad del aire. Es un desafío que comparten muchas ciudades en América Latina, pero no solamente, en Suiza igual. Hace algunos años, al momento de tener que construir nuestros túneles en los Alpes, nos enfrentamos a un desafío que era cómo asegurar la salud de los trabajadores en los túneles. Entonces, ha sido en ese momento que uno se tomó conciencia de lo que era la contaminación del aire en un entorno que es este túnel y del impacto sobre la salud de estas partículas tan finas que se producen en el momento de la combustión del diésel. De los túneles, eso salió a las ciudades. De las ciudades, ahora en nuestros lagos, donde tenemos, por ejemplo, barcos que tienen también motor diésel. También en nuestras pistas de esquí, donde también tenemos máquinas que usan motores diésel. Desde eso, poco a poco, se desarrolló toda una cadena alrededor de esta problemática y soluciones. Suiza, digamos, se dio cuenta de la importancia. Se desarrolló toda una armada de respuestas, de tecnología. Este mismo conocimiento salió, digamos, de Suiza a través de la cooperación. En un ámbito, por ejemplo, el ámbito de Santiago de Chile. También en Beijing, en China, donde compartimos ese conocimiento con socios que enfrentan a la misma realidad nuestra. Es decir, un impacto fuerte sobre la salud por estas partículas finas. Poco a poco hubo una toma de conciencia. El caso en Beijing es otro ejemplo muy interesante de una toma de conciencia de la importancia de dar respuesta de manera muy urgente a esta problemática que es la calidad del aire. Hoy día, digamos, esta alianza no es una alianza de Suiza empujada por Suiza. No, es una alianza entre ciudades, ciudades que toman liderazgo, ciudades que se involucran, ciudades que toman, digamos, conciencia de la importancia y también de la eficiencia de tomar algunas medidas como esta.